Parque El Salvador, una propuesta diferente de cementerio jardín, ubicado en un entorno natural a sólo 7 minutos de Valladolid, en Santovenia de Pisuerga. A la hora de planificar el futuro de su familia, no olvide que Parque El Salvador es el único cementerio que vende a perpetuidad. Grupo El Salvador, servicio funerario integral, haciendo sencillo lo más difícil. Para este jueves se esperan cielos soleados en toda la provincia y ráfagas de viento soplando del nordeste con rachas de hasta 20 km por hora. En las comarcas del norte las temperaturas máximas llegarán a los 18 grados y las mínimas a los 3. En el centro de la provincia también se esperan cielos despejados y las temperaturas llegarán a 18 grados de máxima y mínimas de 4. En el este las temperaturas serán similares, con 3 grados de mínima y 16 grados de máxima. Al sur de la provincia aparecen algunas nubes y alternarán claros y oscuros durante todo el día, con 3 grados de mínima y 19 de máxima. En el oeste también hay presencia de nubes, con temperaturas que llegarán hasta los 20 grados y 4 de mínima. Durante la jornada de mañana lucirá el sol en la capital, durante todo el día. Y de cara al fin de semana subirán un poco las temperaturas, llegando a los 22 grados de máxima. Las mínimas serán de 7 grados el sábado y de 5 grados el domingo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!